No todos los pacientes que presentan fiebre se encuentran enfermos de dengue, explica el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, doctor Jesús Mateo López. A aquel paciente que tenga fiebre hay que aclarar en una forma muy importante, no todo lo que es fiebre es dengue, entonces especialmente la sospecha más clara es cuando por ejemplo tienen una fiebre alta, un dolor de cabeza intenso, dolor de ojos y dolor de articulaciones que se le llama la fiebre quebrantahuesos o antes se le llamaban el trancaso, la gente siente como si la hubieran golpeado y apenas se puede moverse. Reconoce que el cambio de los cuadros clínicos de este padecimiento ha confundido a las familias. No toda la fiebre es dengue, hay fiebre que es por problemas respiratorios, hay fiebre que es por problemas digestivos, entonces si nosotros no hacemos esta aclaración, hay un concepto que es bien importante en la medicina que se llama la historia natural de la enfermedad. En la historia natural de la enfermedad se tocan la parte que se llama periodo preclínico, en el cual un síntoma puede ser característico de cualquier enfermedad y de ahí por eso la gente no lo sabe, entonces todo lo que ahorita actualmente por los casos que se están presentando o por una información que a veces no está bien entendida, pues consideran que es dengue, pero lo claro es que no todas las fiebres son dengue. Indicó que el hospital del seguro social tiene y tuvo capacidad para atender todos los derechos ambientes, pero que obviamente el edificio requiere de una ampliación. Pero a todos se le está dando atención y a todos hemos reforzado los servicios para que puedan tener una atención adecuada. La pregunta es, la ampliación no tiene que ver nada con lo que está sucediendo, la ampliación ya está dada, ya está solicitada, ya está en México, porque ya es una necesidad la ampliación por el número de usuarios que tenemos. Recordando que tiene 32 años el seguro social aquí en Cozumel, era hecho para 15 mil usuarios y ahora ahorita estamos 47 mil 700, entonces evidentemente que ya requiere una ampliación. Respecto al caso de los medicamentos, el director del seguro social dijo que en todo momento se garantizó el abasto de fármacos a todos los pacientes. Sí, desde luego, nosotros ante la precaución y el pronóstico que se pudiera dar con la enfermedad, nosotros tenemos el apoyo de nuestras autoridades que solicitamos hasta pedidos extraordinarios y en forma oportuna lo tenemos, no ha habido desabasto. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.